Hola amigos, quiero invitarlos para compartir con ustedes este libro que trata sobre los colores de los caballos en el mundo. Es un compendio basado en otros libros que han escrito muchos estudiosos. Un libro que he titulado Los caballos y sus colores. Para adquirirlo en la talabartería de Guillermo Londoño, comunicándose con el número 448-2067. Me gustó mucho el día de campo, aprovechando la oportunidad y la invitación que me hizo Rodrigo y AgroServis. Me ha gustado mucho lo que he visto, los diferentes cruces del Cimental con el Guir. La idea mía con la ganadería que incursioné con el Cimental hace dos años es buscar como el mejor cruce para obtener una buena producción, conservar el doble propósito y veo que la mejor alternativa que puedo encontrar es con el Guir. Mi intención es llegar al 5 octavos, 3 octavos. Me ha gustado mucho lo que he visto, las instalaciones, cómo lo han ido haciendo progresivamente hasta el 3 cuartos. Esto es una escuela porque yo creo que todos los días se va evolucionando más. Nadie sabe realmente qué cruce puede funcionar más en este trópico que nos encontramos. Yo estoy ubicado en la vereda La Maní, en Amagá. Estoy más o menos, también una temperatura similar a la que estamos. En las vacas que he ordeñado allá a Cimental, puedo estar en un promedio entre 10, 9 litros. He tenido un buen comportamiento, pero soy un enamorado del Guir. Para un ganado muy bonito, que le puede aportar más bondades al Cimental que el cruce con el Brahman. Porque me parece que uno tener un ganado de doble propósito y volverse solamente a una línea de carne con el Cimbra, no me parece que lo que estoy buscando sea eso. Me interesa conservar el doble propósito. Y yo creo que la mejor opción es con el Guir. Estar constantemente buscando la mejor alternativa, asesorarse con las personas que constantemente están estudiando, saliendo fuera del país. Tener la mente abierta, adquirir nuevas tecnologías, eso es lo que básicamente. Aquí he visto un trabajo muy organizado, donde están trabajando más que todo a nivel del Cim-Guir. He visto unas F1 muy interesantes. Veo que están siendo muy juiciosos a nivel de los toros Guir, para buscar y ir mejorando esa parte de ubres, de pezones cortos. Pues esto es un trabajo largo porque pues no hay nada escrito, pero veo que vienen haciendo un trabajo interesante primero a nivel de ubres y segundo pues a nivel de producción de leche. Yo lo que pienso es que es que hay que mirar para qué tipo de tierra se está produciendo el ganado, porque pues aquí tenemos tierras bajas y también tenemos trópico. Este ganado, bueno y tenemos que tener cuidado con la parte de garrapata. Hay zonas endémicas y la garrapata funciona demasiado bien en estos mil, mil cincuenta metros que estamos a esta altura. Entonces pienso que hay que, más que producir un ganado es mirar para qué tierra se está produciendo el ganado. Entonces una explotación de estas es sumamente importante, buscar animales resistentes o que sean menos propensos a la garrapata. Y pienso que esa parte es fundamental, porque ya sabemos que la garrapata trae demasiadas pérdidas cuando se trabajan ganados que no son actos para la tierra. Bueno, estamos partiendo de dos razas. Una taurina, que es el ganado cimental, que es un ganado de hecho doble propósito, pero que hay líneas muy lecheras. Y trabajando el cebovino, que es el guir, que es una raza supremamente resistente, productora de leche. Creo que el cruce ideal es este ganado, F1 de cimental por guir. Cuando uno a veces coge demasiado las líneas a nivel del guir y a nivel del cimental, puede encontrar unas producciones demasiado altas. Pero yo pienso que un ganado para el trópico, un ganado de promedio de 12 a 15 litros, pienso que es una producción bien interesante. Si uno logra homogenizarla, pienso que es bien interesante esa parte. Lo primero es mirar muy bien las líneas que va a trabajar. Y segundo, trabajarle mucho a la parte de aplomos y a la parte de ubres. Sabemos que a nivel del cimental hay unos muy buenas ubres, a nivel del guir no tanto, pero esa sería la parte más importante. Y creo que es el cruce ideal. Creo que es el cruce ideal para el trópico y para unas tierras no tan trópico. No. 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 El día de hoy lo que estamos haciendo es estar en un día de campo donde estamos viendo las bondades de hacer cruces del ganado cimental por el ganado guir. Entonces nos están mostrando diferentes especímenes tanto de machos como de hembras. Nos están dando datos en producción, cuáles son sus bondades. Ver las experiencias de otros productores nos sirve para nosotros coger lo mejor que ellos tienen y así poder de pronto enseñarlo y replicarlo a otras personas para mejorar cada vez más la productividad ganadera de la región para los productores del municipio. Esa leía de que la UMATA haga presencia acá para poder coger las cosas buenas que están haciendo en estas dos fincas del municipio y así poderlo llevar a otros productores de la región y del municipio que no tienen tan adelantado la parte genética sino que van mucho con ganado siete colores que no tienen altos índices de producción y estar acá es la posibilidad de coger eso bueno que estamos haciendo acá y llevarlo a esos pequeños productores para que mejoren cada día más pues como su producción lechera. es sorprendente lo que hemos visto acá en la hacienda Sevilla la habilidad que tiene el ganado cimental en los cruzamientos con las razas cebuinas llámese en braman llámese en guir el ganado que se ha visto hoy es sorprendente unas novillas para primer parto en ese estado es muy agradable ver unas vacas en un promedio de 12 litros de leche en ordeño en un estado de carnes como las que se encuentran es la gran habilidad que tiene el ganado cimental para trabajarlo en cruzamientos con cualquier raza llámese cebuinas y llámese incluso las bostauro en tierra fría pueden cruzar los ganados holsten con ganado cimental y verán que pueden tener unos terneros que no tienen que correr a venderlos para salchichón que pagan darles la leche que se tomen y valen plata para carne y las terneras las hembras se preñan muy rápido y fuera de eso no son esas grandes producciones de leche pero si son unos promedios de 20-25 litros de leche con unos cuerpos muy cubiertos de musculatura que también vale plata a la hora que se tenga que descartar una vaca de estas miren los que tienen guir y quieren buscar más rendimientos tienen una gran alternativa en el ganado cimental el ganado cimental como se los ha podido han podido ver en las imágenes de este programa ya pueden alcanzar a ver los desarrollos y las producciones que tienen tanto en carne y conservando una parte muy importante de su leche con una cosa a favor que los sólidos totales de la raza cimental son muy grandes y eso les aporta más a la calidad de la leche yo puedo decir una cosa nosotros hemos sido cruzadores del cimental con el Brahman tenemos resultados extraordinarios despachamos a colanta ganados de la ganadería de la ganadería del monte puestos en frigorífico de 630 kilos en frigorífico y de 27 meses de edad estos ganados pueden casi que igualar esos mismos cruzamientos ese cruzamiento con Brahman porque lo que hemos visto es sorprendente el desarrollo y la producción de masa muscular que tienen ellos y fuera de eso la producción de leche es una gran alternativa para muchos creadores de guir y para los que quieran hacer cruzamientos de vacas guir como los que sacan en guirolandas pueden sacar este tipo de ganado estas sin guir F1 que sirven tanto para receptoras como para producción de leche en tierra caliente incluso en tierra fría como es un cruzamiento de un bos taurus con un bos índicos que es el guir la rusticidad se aumenta el ganado sí mental de por sí es rústico lógico que en el trópico tiene que tener unas condiciones de más cuidado porque de todas formas el trópico es agresivo pero ¿cómo contrarresta el sin guir el trópico? por la sangre cebuina que tiene que son animales demasiado rústicos entonces para eso para poder tener unos buenos cruzamientos hay que juntar un par de razas puras para que den un hijo superior y eso eso es lo que estamos viendo aquí hijos superiores de dos razas cruzadas un minuto con el cebu bueno y queremos invitarlos al evento más importante que tiene la ganadería colombiana que es la versión número 70 de la Feria Nacional Cebu la cual se va a realizar en la ciudad de Pereira en las instalaciones del Coliseo de Cerritos el próximo 29 de noviembre al 3 de diciembre de este año en la ciudad de Pereira los invitamos los estamos esperando para que vean los juzgamientos de toda la raza cebuina la raza abramán gris la raza abramán rojo tenemos el juzgamiento de la raza guir con su concurso lechero el juzgamiento de la raza gucerá el juzgamiento de las hembras con certificación de cruce para producción de leche y para producción de carne todo lo que son los remates de potrero los remates de cabezal el programa echando raíces tenemos una jornada académica realmente muchas actividades que vamos a desarrollar allá en la ciudad de Pereira en este próximo mes de noviembre y principio de diciembre los esperamos y para mayor información a través de la página de asocebu www.asocebu.com donde encontrarán la programación y todas las actividades relacionadas con este evento un minuto con el cebu Guillermo Londoño Talabartería una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos Guillermo Londoño Talabartería de la página de la página de la página de la página Gracias por ver el video.